Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tiempo ya para el deporte en la 8 Burgos. Aquí arranca una nueva edición de No Solo Fútbol. Hoy, en la versión televisiva de esta pedazo de nave del deporte, les vamos a hablar de rugby. Ayer el Lubu Colina Clinic plantó cara en San Amaro al todopoderoso Braque de baloncesto con la tercera victoria consecutiva de un San Pablo Burgos que ha firmado un arranque sensacional. Nos tiene a todos locos en este inicio de temporada. Y de fútbol, hoy nos visita el hombre gol de un Burgos Club de Fútbol que parece empeñado en enterrarse. Va a estar en este plató de televisión el ariete brasileño Marcelo Santos. Abróchense, que vienen curvas. Despegamos. San Pablo Burgos sigue con su trayectoria inmaculada en la Liga Endesa. El equipo de Joan Peñarroya se impuso en la pista del Juventud de Badalona y es co-líder junto al Real Madrid. San Pablo se volvió del Olympic de Badalona con una victoria de mérito. De salida, los chicos de Peñarroya comenzaron con fuerza y llegaron a colocarse con una renta de 10 puntos. Sin embargo, la entrada de las jóvenes perlas verdinegras permitió a su equipo reducir esa ventaja a 4 al cierre del primer cuarto. Los badaloneses siguieron con esa inercia positiva y dieron la vuelta al electrónico en el segundo periodo, aunque el trabajo de Clark y Lima y los triples de McFadden propiciaron que fuera San Pablo quien dominara el descanso 37-38. El tercer cuarto fue el más beneficioso para el Juventud, que gracias a la labor de Omic y Prepelic consiguió abrir una brecha de 8 puntos al cierre del mismo, 63-55. El cuadro burgalés supo rehacerse y un parcial de 0-10 encabezado por el Clark dio de nuevo un giro al marcador. En los instantes decisivos la moneda pudo caer de cualquier lado, pero el acierto y la buena defensa unidos a la precipitación verde y negra dejaron el triunfo en manos de San Pablo por 74-82. M'estic content perquè jugadors que no havien entrat en partit, com el Goran, han fet un últim quart molt important, a les barreres han tingut uns nivells que ens han ajudat molt, en toc o toc, que ha tingut un partit en què està començant a entendre el que és aquesta lliga i s'ha d'ubicar també a l'últim límite i mig, quan hem apostat per la defensa amb ell i amb el Clark, ha fet dues accions defensives molt bones. Cierra la clasificación sin ganar el Juventud de Badalona. El UCAM Murcia visitará el Coliseum en la cuarta jornada de la Liga Endesa. Tiempo muerto en pista es el turno de los sabios, de que nos aporten lo que nosotros no vemos por eso. Está aquí Juan Abril Datos Mil, compañero, buenas noches. Buenas noches. Y a la batuta, como siempre, el maestro Evaristo Peretorides. Hola, Bari, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, Samu. Gracias a los dos por venir y por acercaros. A hablar, quizá, de la que es la gran noticia deportiva, del fin de semana, Evaristo, la victoria una más de este San Pablo Burgos. Me decía antes Juan, por línea interna fuera de cámara, que se acabe la Liga ya, ¿no? Sí, 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 porque si vemos la clasificación, estar codeándonos con todo un Real Madrid, bueno, esto acaba de empezar, evidentemente, ¿no? Pero por ahora todos son buenas noticias, y no solo el último partido, que fue una gran victoria en una cancha muy difícil, como es siempre la del Juventud, ¿no? No, sino por toda la trayectoria desde que comenzó la temporada. Era un inicio complicado, si no tanto por los rivales, que quizá no eran de máximo nivel de Liga ni de Europa, si en cuanto a la cantidad y volumen de entrenamiento para, conforme a la época del año donde estábamos y la pretemporada que habíamos hecho con ausencias y llegadas tardías de jugadores y demás. Entonces, era complicado ensamblar todo eso para afrontar una maratón de cinco partidos en once días, creo que se han disputado, y solventarlos todos con esta suficiencia, además con esta sensación de solidez y de equipo que da la imagen de estar muy robado, mucho más que el tiempo que realmente llevan entrenando los jugadores. Lo decía Evaristo Juan, segunda victoria fuera de casa, la quinta en diez días, hablaba de la suficiencia, y es cierto que aún así, Jovan Peñarroya habla de seguir mejorando y seguir creciendo, ¿no? ¿Realmente se puede crecer y mejorar más? Sí, él decía en la previa del debut de Higuero ante Fuenlabrada que él lamentaba que la pretemporada había sido muy corta, porque decía que había tenido jugadores, lógicamente los estadounidenses, que se habían ido incorporando más tarde por los temas burocráticos, Lima y Benítez por jugar el Mundial con la selección de Brasil, y que llegaban un poco cortos de preparación, pero también luego hacía el matiz de que prácticamente todos los equipos de la ligandesa estaban en la misma situación. Al equipo, lógicamente, le falta por coger todavía determinados automatismos, conocerse mejor los jugadores, conocerse mejor los sistemas del técnico catalán, que al fin y al cabo es nuevo para todos. Por ejemplo, si hubiera seguido Epi, los nacionales y los que siguen del año pasado se lo conocen, pero es que ahora es aprendizaje nuevo para todos, Peñarroya para los jugadores y los jugadores para Peñarroya, pero la mejor forma de aprender siempre es ganar y saber sufrir, como hicimos en Badalona este pasado sábado, en que hubo momentos en los que el Juventud se puso ocho arriba jugando muy bien al baloncesto, porque si otra cosa no tiene el Juventud, otra cosa tiene el Juventud, perdón, es descaro, sobre todo con toda la gente joven que tienen en plantilla y nos supimos sobreponer con un muy buen último cuarto para llevarnos esa victoria del Palau Olympique ante un equipo que todavía no ha ganado, pero que cuando ajuste más todavía los sistemas, que yo creo que ahí tiene el problema de que ha cambiado un base anotador, pero que también generaba cosas por un anotador puro, ahí puede estar uno de los problemas del Juventud hasta que encuentren la forma de ayudar a Preperich. Evaristo, no te voy a lanzar el capote sobre el gran partido que hace el club, porque yo sé que a ti no te gusta demasiado destacar nombres por encima de otros, pero se ven detalles de equipo, como decía Juan Abril, siendo capaces de sobreponerse a un mal tercer cuarto. Sí, yo antes cuando he dicho, claro, ganar con suficiencia, es porque miras el marcador y miras las sensaciones del grupo y del equipo en estos partidos, y da esa sensación, pese a que, como decíais, yo estoy totalmente de acuerdo, hay también un margen de mejora grande. Y ahora aludes a un jugador, y como sabes que no me gusta aludir a jugadores, pero indudablemente que hay el margen de mejora en el aspecto táctico y colectivo, porque las horas de vuelo todavía no son muy elevadas y de mucho volumen con el periodo que llevamos de temporada, pero también hay un margen de evolución muy grande en cuanto hay jugadores que no han alcanzado su mejor versión, ni mucho menos, y jugadores que conocemos aquí de temporadas anteriores, que quizá, bueno, pues cada uno está en un estado de forma diferente, pero que nos costa, o a mí me costa, que esos jugadores van a alcanzar tarde o temprano la mejor de sus versiones, porque ya la han dado aquí en Burgos. Y como tú dices, pues es que, fíjate que Clark era uno de los jugadores que yo al principio todavía estaba por descubrir, por ver qué tipo de jugador era, qué perfil tenía, porque es un tanto extraño, el perfil este de jugador recién llegado, y no haberle visto antes, yo no le había visto más que algún highlight y muy aislado, pero claro, tampoco sabía encasillarle mucho en qué tipo de jugador era. Y es que luego, tiene un cuerpo de cuatro, que incluso podía ser cinco, pero su juego es de tres. Sí, es verdad. Echa muy bien el balón al suelo, tácticamente es muy listo, es inteligente, sabe ver las situaciones, tanto en ataque como en defensa, y claro, si abre las defensas, como las abrió en este último partido, con su tiro de tres, y luego es inteligente, como para ver que las defensas se están ajustando, y que tiene que irse hacia adentro, pues lo supo leer perfectamente. Entonces, es un jugador completísimo, ayuda además mucho en defensa, y en su rango de acción defensivo, no se le escapa un solo rebote. Entonces, estamos ante una auténtica referencia, que era para lo que se le fichó, y que quizá hasta este partido, había dejado detalles, de la gran clase y talento que tiene, pero no había cuajado una gran actuación, en un partido completo. 20 puntos, 12 rebotes, y tres tapones, para el Clark, buscando su zenith, el norteamericano, como decía Evaristo, igual que Augusto Lima, al que también se le vio muy bien, bajo los aros. Voy a hacer una postilla, a lo que ha mencionado antes Varys, de las características del Clark. Él, cuando jugaba en instituto, medía un 83. Lo que pasa es que, lo dejó durante un año, porque se quejaba de molestias en las rodillas, y el verano que no jugó, pegó el estirón hasta los 2,8 metros que mide ahora. Claro, tuvo que cambiar en un año, de jugar de tres, que es de lo que jugaba, él jugaba de alero, a jugar de cuatro. Para el último año de instituto, y a ir a la universidad. Él, en su equipo, cuando medía un 83, era, sobre todo, tiro exterior. Eso no lo ha perdido, se tuvo que adaptar a la posición de cuatro, y es un jugador que, en Estados Unidos, quizás no le han sabido encontrar el sitio, aunque ha pasado por seis franquicias en NBA, y en Europa ha sido una referencia ya donde ha estado. Pero decían el año pasado, que, por ejemplo, fue el protagonista de una de las mejores actuaciones de la Euroliga, con el Voodoo Dugnost, haciéndole 30 puntos al Baskonia, y también de la peor de la temporada, haciéndole un menos 13 contra el Real Madrid, que se hizo un 0 de 10 en tiros de campo. Y yo creo que tiene el complemento ideal con Augusto Lima, porque se sabe en cada uno cuál es su zona de, estos son para mí, estos son para ti. Hubo un rebote que cayó en medio, y es que, no se me va a olvidar, iba a dejar a Angodia por el rebote, y aparecieron por ahí cuatro brazos, cuatro, y ahí a ver quién lo agarraba, que se lo acabó quedando un Lima, que a base de conocer sus virtudes y sus defectos, pues es que es el cinco grande, que quizás hemos necesitado durante los dos años anteriores, llegó a mitad de temporada del año pasado, tuvo sus problemas de espalda, era ese tipo de cinco el que necesitábamos, para completar quizás a Goran, que no tiene un físico tan contundente, y tiene quizás un poco más de clase que Lima, y además el carácter de Lima, te lo contaba antes también fuera de redacción, cuando va a esos dos tiros libres decisivos, con el 74-75, con un 0 de 5, y mete esos dos, que son los dos tiros libres de la tranquilidad, pues un jugador que él ya sabe de qué va esto, no se va a poner nervioso. Después de que Joan, por cierto, le dijera, estos los vas a meter, tranquilo que los meto, míster, y los metió Evaristo, ganando carácter, los jugadores importantes es cuando aparecen. Claro, y este detalle además dice mucho de la complicidad, que hay, pese al poco tiempo que llevan compartiendo entrenamientos, de la complicidad, como digo, entre entrenador y jugador. Parecían dos colegas, antes de la batalla. Aprovechan un parón del juego, le llama, y todos vimos, la sonrisa y demás, y dijo, a ver, llevas 0 de 5, pero estos toca, tranquilo, que esto está hecho. Es esa complicidad, que conforme pasen las jornadas, que habrá altibajos, que habrá jugadores más irregulares o menos, en cuanto a su rendimiento, pero que ya hay un caldo de cultivo muy importante, para afrontar, quizá esta semana además les va a venir muy bien, porque hay parón, bueno, parón no, sino que no ha comenzado todavía la competición europea, entonces van a tener, por así decirlo, una semana normal, entiéndase como partido de fin de semana a fin de semana, y a partir de ahí empezará la vorágine de viajes, de partidos, etcétera, etcétera, con la competición europea, ¿no? Va a venir muy bien esta semana para rearmarse, recomponerse un poquito, y afrontar ya el futuro con las mejores perspectivas. El cartel al futuro que ha presentado Evaristo Pérez Torices, desde luego que es lo importante, lo primero en ese futuro es el siguiente rival en Liga Andesa, que es UCAM Murcia, un equipo que viene de masacrar a Zaragoza, así que cuidadito con el rival murciano. Juan Abril, mil gracias, vale, no te vayas muy lejos, no, no me voy muy lejos. Evaristo Pérez Torices, lo mismo, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Esta es tu casa. Bueno, pues esto ha sido todo en el baloncesto, pero no se vayan, porque vamos ya, viene Marcelo Santos con el fútbol. El Mirandés cedió en el derbi regional ante la Ponferradina, la mayor puntería de los bercianos, decidió un choque bastante igualado sobre el terreno de juego. El Mirandés fue el primero en probar fortuna, pero el disparo de Antonio Sánchez se perdió muy lejos del arco local. En el 34 daría el primer golpe el equipo berciano, y si baja magistralmente el cuero, rompe a Enric Franquesa, que le deja la línea de fondo, y el pase de la muerte lo remacha en el segundo palo, anticipándose a Cristian González, el punta vasco Caxe. En la segunda parte, la ocasión más clara para los rojillos fue para Merkel, a Anz, que no pudo superar a Manu García en una acción que fue anulada por fuera de juego. Posteriormente, Isi cabeceó fuera un córner votado por el exmirandesista Ríos Reina. En el descuento llegaría el 2-0. Luis Valcarce filtra el pase, y Asier Benito, que parecía en situación antirreglamentaria, regateaba a Limones para marcar a placer. Sin embargo, el VAR concebía el tanto porque entendía que Carlos Julio rompía el fuera de juego. Los mirandesistas seguirán en descenso una semana más. El segundo tiempo sí que nos ha costado, al final ellos, sus laterales ya en el segundo tiempo los han dejado más atrás, nos costaba más buscar espacios a su espalda, y bueno, está claro que los puntos normalmente se ganan en las áreas. Cuando hemos tenido la suerte de acertar en una de las pocas ocasiones que habíamos tenido, el equipo se ha tranquilizado y se ha acabado muy bien la primera parte, y la segunda parte, ha hecho lo que creemos que se tiene que hacer. Resultados de la décima jornada de la Liga Smart Bank. Alcorcón 0, Albacete 1. Deportivo de la Coruña 0, Almería 0. Elche 1, Rayo Vallecano 1. Fuenlabrada 2, Sporting 0. Huesca 2, Málaga 0. Lugo 0, Las Palmas 2. Ponferradina 2, Milandes 0. Oviedo 1, Numancia 1. Racing 0, Girona 3. Tenerife 1, Extremadura 2. Zaragoza 0, Cádiz 2. El Cádiz sigue líder de la Liga Smart Bank con 25 puntos por 18 de Almería y Huesca, 17 de Fuenlabrada y 16 de Zaragoza, Girona y Albacete. El mirandés es penúltimo con 8 puntos empatado con Racing, Málaga y Deportivo y por delante de Loviedo que tiene 7 puntos. Su siguiente rival será el club de fútbol Fuenlabrada. El Burgos Club de Fútbol se volvió de Tudela con un empate muy amargo. Los de Fernando Estevez dominaban por 0-2 a falta de 20 minutos para el partido, pero dos despistes defensivos acabaron costándoles dos puntos. El Burgos hizo probablemente el mejor partido de lo que se lleva de temporada, pero no supo cerrarlo y se volvió con un botín exiguo. En el minuto 20 llegó el 0-1. Un balón largo lo dejaba Pisculici y Marcelo Santos se enganchaba a un disparo que se colaba por la escuadra de Pagola. El Tudelano se rehizo rápido del golpe y pudo empatar en una acción que terminaba con un remate de cabeza de Yule Nazcue al travesaño. Poco después Obi tuvo otra opción, pero su tiro lo pudo blocar Jorge Palazzi. Nada más salir de vestuarios, Juanma pudo incrementar la ventaja, pero su chut se encontró con el poste de la meta navarra. En el 62 sí llegaría el segundo. Un envío en largo lo ganaba Marcelo Santos, que resolvía con sangre fría en el mano a mano. De nuevo el equipo local no se descompuso y se metió rápidamente en el choque. En el 69 de juego, una falta lateral colgada por Rollo la cabeceaba a las mallas Álvaro Meseguer tras un fallo de marca. El Tudelano tocó zafarrancho en el combate en busca del empate y Obi pudo empatar tras un centro de Adrián Socorro. La igualada llegaría en el minuto 86. Soto se escapaba por la banda, ponía el balón al área, Obi tocaba el cuero y Adrián Socorro remachaba a la red completamente solo. Los burgalesistas se tendrán que lamer las heridas y comenzar a preparar la visita del filial de los Asuna. Una pena porque creo que el equipo ha trabajado, creo que el equipo ha merecido la victoria, creo que hemos tenido más ocasiones que el rival, pero nos vamos con un punto. Un punto que evidentemente, por cómo ha transcurrido el partido, se ve a poco. Al final son dos semanas, cuatro puntos. Y yo creo que hay que quedarse con el equipo hoy porque ha ofrecido una buena imagen. Evidentemente, el resultado no ha sido tan bueno. Pues el sabor, sí, ¿no? Cuando va a 0-2. Yo diría que hasta... Un poco por propuesta o por apostar, por arriesgar, por muchas cosas, creo que hasta corta. Es verdad que ellos también en alguna contra han podido sentenciar. Durante la grabación de este programa, el Burkos Club de Fútbol ha anunciado la destitución de Fernando Estevez. El granadino abandona a la entidad lastrado por el flojo arranque del conjunto blanquinegro. Se acaba la era de un entrenador que pasó de ser el héroe que salvó del descenso a un equipo que apuntaba claramente a perder la categoría a ser duramente criticado por un inicio en el que no ha sabido dar una idea clara de juego a sus futbolistas. Tanteadores de la séptima jornada del grupo segundo de segunda B. Amorevieta 1, Real Unión 4. Arenas 1, Athletic B2. Osasuna B0, Logroñes 1. Tudelano 2, Burgos 2. Salamanca 2, Unionistas 0. Cultural Leonesa 3, Guijuelo 1. Calahorra 1, Izarra 0. Aro Deportivo 0, Leyóa 0. Alaves B1, Baracaldo 0. Y Valladolid Promesas 2, Real Sociedad B1. El Athletic B es líder del grupo 2 con 16 puntos. 15 tiene el Valladolid B y 14, Cultural Leonesa, Real Sociedad B y Unión Deportiva Logroñés. El Burgos es decimocuarto con 7 puntos. Bajarían a tercera, Real Unión leyó a Unionistas de Salamanca y Arenas de Guecho. Osasuna B será el siguiente rival del Burgos Club de Fútbol. En el grupo octavo de la tercera división, el Burgos Promesas sigue imparable. El Real Burgos también ganó y suma 9 puntos. El Mirandés B cayó en su visita al Adolfo Suárez de Ávila. Y el Seat Arlanzón Motor empató a 1 ante el filial de la Cultu. No hubo goles tampoco en el El Mántico, donde Salamanca y Arandina empataron a cero, en un choque plagado de alternativas para ambos conjuntos. Los de Jordi y Fabregat estuvieron a punto de pagar cara su nula puntería en ataque y permanecieron a merced del filial Charro en el tramo final del partido. El cuadro ribereño sigue sin encontrar la tecla y se aleja un poco más de la zona de playoff de la que ya dista en 5 puntos, después de un arranque lejos de lo esperado y tras la eliminación de la Copa Federación el pasado jueves ante el Compostela. Sin descanso, los ribereños recibirán este miércoles en el Montecillo al Almazán. El Salamanca nos ha sometido al final y por lo tanto de un partido que teníamos controlado hemos pasado a los 15 o 20 minutos que parece que hemos jugado fatal porque en los últimos 15 o 20 minutos no hemos estado en el campo. Se podía decantar para cualquier lado y al final no ha caído para ninguno porque no hemos tenido ese acierto al final. Que si cualquiera de los dos equipos hubiera tenido acierto estaríamos hablando de otro resultado de 1-1-1 o 2-2 tranquilamente, seguro. Marcadores de la octava jornada del grupo octavo de tercera división. Júpiter Leones 1, Seat Arlanzón Motor 1, Burgos Promesas 1, La Bañez Acero, Ávila 3, Mirandés Bcero, Astorga 2, Virgen del Camino 3, Almazán 2, Benvibre 1, Numancia B1, Zamora 3, Real Burgos 3, Santa Marta 1, Becerril 1, La Granja 0, Salamán Cabe 0, Arandina 0, Segoviana 2, Cristo Atlético 1 y Descansóe, Atlético Tordesillas. El Zamora lidera el grupo octavo con 22 puntos, segundo es el Promesas con 20, tercero el Salamán Cabe con 19 y cuarta la Segoviana con 18. La Arandina es séptima con 13 puntos, el Real Burgos dúo décimo con 9, el Seat Arlanzón Motor décimo octavo con 5 y el filial del Mirandés colista con 3. En la jornada intersemanal, el Mirandés B recibe al Numancia B, el Real Burgos viaja a La Bañeza, el Promesas visitará al Palencia Cristo Atlético, la Arandina jugará en casa ante el Almazán y el Seat Arlanzón Motor se verá las caras en San Amaro con el Becerril Palentino. En la Primera Nacional Femenina, el estreno de Manu Cabezas en el banquillo del Ubu Nuestra Señora de Belén Burgos Club de Fútbol cambió radicalmente, es cierto, la imagen de las burgalesas que rozaron el empate ante la Alhóndiga. Marcadores de la cuarta jornada del Grupo Quinto de la Primera Nacional Femenina, Moratalaz 3, Albacete 0, Atlético de Madrid C6, Torre Lodones 0, Ubu Nuestra Señora de Belén Burgos Club de Fútbol 0, Alhóndiga 1, Tres Cantos 3, Samper 3, San Pío 14, Salamanca 4, Rayo Vallecano B2, Olímpico de León 3, y La Solana 4, Guadalajara 0. El Olímpico de León lidera el grupo con 12 puntos por 9 de La Solana y 8 de Atlético de Madrid C6, Samper. El Ubu Nuestra Señora de Belén Burgos Club de Fútbol es colista sin sumar ningún punto. Su próxima cita será la visita al feudo del Torre Lodones. Venía para aprobar, para salir cedido y no entraba en casi ninguna de las quinielas y en tan solo dos meses y medio se ha convertido en sensación y referencia del ataque blanquinegro. Poco o nada puede discutírsele y eso con tan solo 22 años. Es el delantero brasileño del Burgos Club de Fútbol, Marcelo Santos. La Solana 4, Guadalajara 0. 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 Marcelo, bienvindo, buais noites, bienvenido, buenas noches, se dice así, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a tratar de entendernos con el castellano. Marcelo, la verdad es que habla bastante bien, eso me han dicho, que hablas bien el castellano, que entiendes, ¿no? Más o menos. Sí, entiendo bien, hablo poquito. Bueno, voy a intentar hablar despacio, que no es que yo hable demasiado rápido, pero hay que respetar, por supuesto, el valor que tiene Marcelo de venir a hablar en otro idioma. Bueno, Marcelo, podríamos decir que para ti está siendo un principio de año muy bueno, ¿no? Soñado, no tanto para el equipo. Sí, para mí es un sueño, porque yo no imaginaba que llegaría hasta aquí, no imaginaba de verdad. Y yo estoy muy contento con mi principio, pero que yo pienso en equipo y vamos a mejorar poco a poco, y es eso. Lo decíamos en el principio, tú venías aquí a Burgos para probar, para igual salir a otro equipo, quizás tenías una idea en la cabeza de lo que podía ser de ti al estar aquí, al llegar aquí, pero al final te estás convirtiendo en una referencia, en un líder, ¿no?, en el ataque. ¿Eso a ti te ha llegado a sorprender tú a ti mismo? Sí, sí, me sorprendo. Yo confío mucho en mí, en mi trabajo, pero que es sorprendente este principio. Y yo quiero mejorar mucho ainda y ayudar bastante al equipo. Es la primera vez que sales, ¿no?, de Brasil. Sí, sí, es la primera vez que yo salí de Brasil y esto es increíble, increíble. Es la entrevista más desconocida a la que yo me enfrento porque hay muy poca información sobre ti, al menos en internet, y eso es lo que quiero, que me cuentes un poco cómo ha sido tu vida, dónde empezaste a jugar al fútbol, qué edad tenías, cuántos años, en qué equipos, cómo has ido progresando y, sobre todo, cómo te surgió, cómo nació la oportunidad de venir aquí a Burgos, a España. Sí, mi principio fue en mi ciudad, ciudad, en San Bernardo, en equipo local, y dali surgió la primera oportunidad para me viajar a Minas, en un estado de Brasil. Y dali yo salí para ahí, para San Caetano, y así firmé mi primer contrato profesional, ¿sí? Y... pero que no tienes mucho que hablar. Yo tenía parado de jugar fútbol, ya estaba trabajando en otra profesión, y Dios fue muy bueno para mí, y abriendo esta oportunidad a través de un agente que me conoció en San Caetano, después de mucho tiempo me procuró, y yo no imaginaba estar aquí. Esto fue muy sorprendente, yo estaba en portuguesa sanchista en principio del año, pero que no jugaste mucho por ser joven. En Brasil, jugadores jóvenes no tienen muchas oportunidades, y cuando llegaste aquí yo solo pensaba en hacerme mejor, y... Y aquí estás, ¿no? Sí, aquí estás. Logrando la oportunidad, cumpliendo el sueño. Has dicho que estabas trabajando en otra profesión, ¿eso a qué edad? ¿Antes de venir aquí? No, no, no. Más joven, ¿no? Sí, más joven, sí. Y cuando salí de San Caetano, por algunos problemas internos, yo fui a trabajar en otra profesión, porque yo estaba desanimado con fútbol, y fui en otra profesión, pero que yo quería mucho interjugar. Y este agente me procuró y me colocó nuevamente en fútbol. O sea, que llegaste a pensar en dejar el fútbol, en abandonarlo. Sí, 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 yo pensé y eso fue yo, solo eso que yo tengo a decir. Siempre agradeces mucho a Dios, ¿no? Todo lo que te pasa, Marcelo, eres muy creyente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo soy creyente, en Brasil religioso, y confío mucho en Dios. Esto fue Dios que me colocó aquí, y en todo lo que pasa en mi vida, yo tengo que agradecer a Él. Para ti, Dios, ¿qué significa, Marcelo? Todo, todo mismo, porque siempre me dan salud, capacitaciones para hacerme mejor, y yo soy grato. Es tu primera experiencia fuera de Brasil, primera experiencia, por supuesto, en Europa. ¿Qué te parece la segunda división B, el fútbol que se juega aquí en España en esta categoría? Es una división muy complicada, no es fácil. Nuestro equipo es muy bueno, tiene mucha cualidad. Estamos trabajando y poco a poco yo creo que vamos a alcanzar los objetivos del equipo. Tú vienes de Portuguesa Santista, que es un equipo que está en la cuarta división del Campeonato Paulista, que se juega antes del inicio del Brasileirao, ¿no? Esto es así, el Campeonato Paulista. ¿Qué diferencias has encontrado, diferencias entre el fútbol de Brasil y el fútbol de España, Marcelo? La verdad, es como la segunda división del Campeonato Paulista, y la diferencia es que aquí es mucho técnico, juego mucho técnico, y en Brasil es más disputado. Y fuera de esto no tienes muchas diferencias. Bueno, ayer, Marcelo, metiste dos, el pasado fin de semana uno, es decir, que son tres goles en los últimos dos partidos, y es una pena que el equipo no esté, quizá, logrando resultados positivos más allá del esfuerzo, ¿no? ¿Tú qué crees? Has dicho, ya has hablado un poquito de lo que tú crees que le pasa al equipo, que tiene que ir trabajando, creciendo, ahí estamos viendo, por cierto, tu primer gol de ayer. Vaya golazo, ¿no? Sí. Te la deja pisco con la cabeza y a la escuadra, directa, ¿eh? Sí. Fue un golazo. Estábamos viendo cómo celebras con el resto de tus compañeros. Te decía, Marcelo, ¿qué crees que le pasa al equipo? Porque los últimos 20 minutos de ayer, tú lo sabes, dejaron a la afición muy enfadada con ese final, cuando lo teníamos en la mano. No sé, ¿qué les dirías? ¿Qué os pasa a vosotros desde dentro? O quizá vosotros tampoco encontráis una respuesta, ¿no? Os preguntáis por qué, por qué. Yo creo que fue un poco de falta de concentración en los últimos 20 minutos, porque los primeros 70 minutos fue el mejor de toda la temporada de nuestra equipo. Esto muestra que estamos evolucionando, que estamos mejorando poco a poco, y como ya dije, vamos a llegar a nuestro objetivo. El otro día, cuando metes el gol en Fondo Sur, ese primer gol en Liga con la camiseta del Burgos, y ves a la gente que se caía, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Tú ahí qué piensas, Marcelo? Esto fue, no tienes explicación. En el momento que yo hice el gol, que yo hice el gol, fue una sensación única. Yo nunca tenía vivido esto. Es muy bueno poder traer alegría a la afición. Mucha gente también habla de ti como un ejemplo de esfuerzo y superación. Han venido otros nombres a la plantilla que ojalá vayan encontrando también su sitio, pero tú eras el que no contabas y has acabado por ganarte un sitio. ¿A ti el fútbol, qué te ha enseñado en la vida, Marcelo? Bueno, yo tengo como inspiración Cristiano Ronaldo. Yo tengo mucho trabajo, ella tiene mucho talento, pero tiene más esfuerzo. Es profesional, ¿no? Día a día trabaja, se cuida la alimentación. Sí, y yo procuro trabajar como ella y conseguir alcanzar mi objetivo personal. Y, bueno, estoy dando resultados, ¿no? Y creo que... Ahora, blanco, blanco. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, yo te quería preguntar también, si tú tuvieras que elegir un porcentaje, ¿sabes? De 0 a 100, ¿dónde crees que está el nivel de juego del equipo? Porque, por lo visto, al menos en mi opinión y en la de mucha gente, es mejorable, ¿no? Igual estáis lejos de vuestro mejor nivel como bloque, como conjunto. Sí, nosotros tenemos mucho que evoluir, que mejorar y poco a poco vamos a alcanzar el máximo peso, paciencia, a afición, a torcida, porque es un trabajo largo. La competición es larga y creo que vamos mejorando como estamos mejorando. Tienes muchas diferencias del primer partido hasta hoy y creo que vamos a dar resultados y alegría a afición. Bueno, Marcelo no solo ha hecho goles, ha demostrado también mucho talento y trabajo dándolos a sus compañeros. Recuerdo, por ejemplo, ese con el pecho a Pisculici en Aro. Yo creo que tenemos que trabajar y mejorar en conjunto, ¿sí? Y estamos aquí para dar alegría a afición. En lo personal, ¿cómo estás en Burgos? ¿Qué te parece la ciudad, la vida aquí? ¿Cómo? La ciudad, ¿cómo estás en Burgos, en la ciudad? ¿En tu vida? ¿Te gusta la ciudad? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Te gusta España? Bueno, de momento no ha llegado el frío. ¿Sabes que aquí en Burgos hace mucho frío? Sí. Te han hablado ya. Todavía no ha llegado. Para un chico brasileño igual es un poco duro. Después, cuando aparezca el frío va a ser difícil. Pero de momento hace calor. ¿Cómo estás en Burgos? Aquí es una ciudad muy buena, tranquila. Y yo gusto mucho de tranquilidad. Y en mis momentos libres yo procuro asistir películas, series. Yo no soy muy de salir. Yo gusto estar en casa, comiendo, haciendo comida. Ah, ¿también te gusta cocinar? Sí, sí, sí. O sea que nos puedes preparar una comida cualquier día, una cena. Sí, claro. ¿Cuál es tu plato favorito? A ver. Tienes muchos. Yo gusto de barbequeo. ¿Sí? Sí, pero que en día a día yo procuro hacer arroz, frijoles, pasta, carnes. Es esto. Bueno, ¿cuántas te habrás jugado seguro, te habrás apostado con compañeros alguna comida de cocinar? Tú le dices, yo te tiro a palachi, por ejemplo. Yo te tiro un penalti y si te lo meto me haces tú la cena y si no te la hago yo, ¿no? No, aún no, pero que es una buena opción. Una buena idea, ¿no? Sí, una buena idea. Bueno, te hemos visto también en algún vídeo hacer de portero, Marcelo. Te hemos visto de portero parar y muy bien, ¿eh? Sí, sí. En Brasil, cuando yo reúno con mis familiares para jugar fútbol, yo voy de portero. Tienes los guantes, ¿no? Sí. Yo gusto, yo admiro mucho el trabajo de porteros porque son mucho intensos y yo gusto mirarlos. A ti te habían dicho, Marcelo, tienes que bajar, adelgazar 3, 4 kilos y tú todavía más, 5, 6, 7. Decía que eras muy profesional en ese sentido. Eso tiene sentido con lo que decías antes, ¿no? De Cristiano Ronaldo, de ser profesional y cuidarte y tiene igual más mérito. Gustándote lo que te gusta la comida, ¿no? Te habrá costado mucho. Sí, pero que yo si me dicen que yo tengo que hacer una cosa, yo hago y no pasa nada. Yo como ensalada, no pasa nada. Y yo creo que como el míster habló a mí que tenía que bajar, yo creo que para mi propio bien tenía que bajar y yo bajé y estoy mejorando. Bueno, primera experiencia en España. Has dicho antes tu ciudad, San Bernardo, bueno, Sao Paulo, será una especie de barrio distrito, ¿no? O como, ¿de dónde eres exactamente? No, digo, San Bernardo, o sea... Sí, San Bernardo. Sí. ¿Naciste en Sao Paulo? No, yo nací en Sant André. Es una ciudad al lado de San Bernardo. Ah, vale, vale, ok. Y una vez llegado a España, ¿dónde te ves en un futuro? ¿Has pensado mucho o piensas solo día a día? Espera. ¿Dónde te ves tú dentro de unos años? ¿Qué piensas para tu futuro? Primeramente, yo quiero ficar mucho tiempo aquí y trazer muchas alegrías a la afición de Burgos, ¿sí? Espero que tengo mis objetivos profesionales, pero que yo espero conquistarlos. Bueno, Marcelo, que ha sido un placer conocerte. De verdad, muchas gracias por venir. Espero que vayamos conociéndote más y más, ¿vale? Que nos vayas contando más cosas sobre ti. Lo cierto es que teníamos poca información, pero ya nos ha contado un poco cómo ha sido su vida. Marcelo, gracias de verdad y mucha suerte. Que sigas metiendo goles. Si son de dos en dos, mejor que mejor, ¿vale? Como ayer. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Mucha suerte, ¿vale? Gracias. Ahí está, Marcelo Santos, delantero del Burgos Club de Fútbol. Yo creo que nos hemos entendido bien en castellano, que la entrevista ha ido bien. Esperemos que el Burgos también vaya remontando el vuelo y aprovechándose del talento y del esfuerzo que está demostrando este chico, que se ha ganado la confianza de todos, cuando casi todos, o casi ninguno, mejor dicho, la esperábamos. Les vamos a dejar ahora con nuestro Noticias Express, que es la información de Capital y Provincia en Nada. En dos minutitos y a la vuelta vamos con el rugby. Nos va a visitar el entrenador del División de Honor, Juan González. El Universidad de Burgos mostró una mejoría evidente en su juego, pero no fue suficiente para superar al todopoderoso Braque Quesos entre Pinares. Los burgaleses plantaron cara al vigente campeón que resolvió el partido en la segunda parte. El Ubu Colina Clinic plantó cara a uno de los gigantes de la Liga Gineken, mostrando una imagen mejor que en las tres jornadas anteriores. En el minuto tres, una pérdida visitante permitió un ataque rápido que culminó en ensayo del capitán Juan Piguido, transformado por David Wersma. Poco después, una patada del propio Wersma fue interceptada y facilitó el ensayo de Baltazar Zaibo, convertido por Gareth Griffiths. En el minuto 24, Stannis Bay culminaba una buena acción individual y ponía en ventaja al Quesos. El equipo burgales se volvió a adelantar en una jugada afortunada. David Wersma estrellaba un golpe de castigo en el poste y el rebote le caía a Sergio Molinero, que conseguía posar el balón en la zona que será. El neerlandés acertó con el tiro a palos para poner el 14-12. Antes del descanso, una buena acción colectiva vallisoletana la convertía Gabriel Vélez en el 14-17, con el que se llegó al tiempo de asueto. En la segunda mitad, los vallisoletanos aprovecharon la expulsión temporal de Juan Alvareda para poner de nuevo el oval en la marca burgalesa y aumentar su renta. En el 66 de partido, Wersma, esta vez con un golpe de castigo, dio esperanzas a los universitarios de sumar algo positivo. Esa opción se esfumó con el quinto ensayo del Quesos entre Pinares, obra de Pedro de la Lastra, para fijar el 17-31 final con la conversión de Gareth Griffiths. El Salvador y Quesos entre Pinares lideran la liga con 15 puntos. Le siguen con 14 al Coventas y con 13 el Barça. El Ubu Colina Clínic cierra la clasificación con 0 puntos. Al Coventas será el próximo rival del equipo burgalés. Teníamos ganas de renovar caras en este tercer tiempo y nos hemos traído a dos muy importantes dentro del oval burgalés y también del oval nacional. La primera que les voy a presentar es la de Juan González, que quizá les vaya sonando en estos inicios de campaña, pero poco a poco le vamos a ir conociendo más. Hola Juan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Es el entrenador de este Ubu Colina Clínic División de Honor y además es seleccionador de la Selección Española Femenina. Es toda una leyenda, una institución en el rugby de este país. Y está también Carlos Iturrino. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches, Samu, ¿cómo estás? Que es capitán del equipo su 23 de este Ubu Colina, de esta nueva experiencia que ha surgido este año y que me decías ahora fuera de cámara. Pues desde dentro es una pasada y ha sido una locura formarla, pero es un placer disfrutarla. Sí, claro, eso es lo que pensamos todos desde dentro, que somos chavales aquí de Burgos y por fin podemos tener una experiencia nacional de tener una liga por toda España, enfrentarnos a las categorías inferiores de los mejores equipos. Y bueno, la verdad es que todavía tenemos muchas cosas que aprender, pero mucho mejor aprender contra grandes equipos y contra grandes ciudades, digamos. Sí, señor, lo estáis disfrutando. Disfrutamos también ayer del Ubu Colina Juan frente a Braque, no pudo ser, pero decíamos también antes de empezar fuera de cámara que se las hicisteis pasar canutas, lo tuvieron que ganar con esfuerzo y sudor. Sí, bueno, pues efectivamente se nos queda una sensación un poco agridulce de saber que estamos en el camino, que estamos haciendo las cosas mejor, que todavía nos queda mucho que mejorar, pero bueno, lo tuvimos cerca, tuvimos los puntos cerca y yo creo que pudimos ver un equipo que, que tenía garra que quería ser lo que es el Ubu Colina Clinic, que es un equipo que gana, que consigue puntos y que juega bien, ¿no? Entonces, pues bueno, contentos por esa parte, un poco descontentos por no haber conseguido todavía ningún punto. Bueno, Juan, llegas a Burgos en una intención del club de dar un salto, de experiencia, también con tu incorporación a la cantera. Para ti, ¿cómo es llegar a Burgos, sustituir a Álvaro, lo que todos sabemos que, bueno, ha sido una marcha que ha dolido mucho a la gente por el cariño que le teníamos, pero que decíamos también son pasos naturales, ¿no? Que hay que dar para seguir progresando. Bueno, yo me he sentido súper, súper bien acogido en el club, tanto de la directiva como, pues, los jugadores que ya estaban aquí desde el año pasado, los aficionados me muestran, la verdad, mucho cariño, me siento muy, muy bien atendido y muy bien tratado. Y con muchas ganas de ayudar al club en todas las facetas, ¿no? Entonces, pues, a los entrenadores vamos a empezar a hacer formaciones internas, a los chicos de la cantera, vamos a empezar también a crear una academia, porque el club apuesta por la cantera, el objetivo del club es que en poco tiempo veamos muchos jugadores burgaleses jugando tanto en el equipo sub-23 como en el primer equipo del club, ¿no? Entonces, pues, yo he encantado de la acogida que he tenido. Bueno, después de casi dos décadas en Sevilla, que es la tierra de Juan, en Ciencia Sevilla, decide dar un cambio. Cuando te llama David, Juan, ¿por qué das el sí? Bueno, a mí me llama David porque, bueno, pues, como comentas, quieren, pues, cambiar, dar un salto no solo en el primer equipo, sino en el resto de áreas del club, ¿no? Y a mí es algo que me parece muy atractivo. Yo soy un... yo me he formado en mi club, he ayudado a formar a los jugadores de mi anterior club, que es el Ciencia de Sevilla, y es algo que me apasiona, el tema de la formación y de entrenar. Entonces, ofrecerme la oportunidad de dedicarme profesionalmente al rugby, pues, era algo muy atractivo y, pues, un poco eso fue lo que me he encantado venir por aquí. Bueno, el División de Honor, como hemos dicho, jugó ayer frente al BRAC, pero también lo hizo nuestro equipo sub-23 y nos decía Carlos que no fue tan mal, ¿verdad? Que 10-17 parece poco castigo para un equipo del potencial del BRAC, sobre todo también en cantera. Sí, la verdad que, bueno, nosotros íbamos a afrontar un partido que, a priori, parecía que iba a ser complicado para nosotros. Y, bueno, yo creo que desde el principio del partido salimos con muchas ganas de ir a por el partido, de querer en la primera parte sacar puntos. Al descanso fuimos 0-0, que para nosotros ya era una victoria contra el que esos entrepinares empataran en la primera parte, que ellos no nos anotaran ningún punto. Y, bueno, después en la segunda parte seguimos con el mismo ritmo, con la misma intensidad. Y, la verdad, que conseguimos anotar un ensayo en el principio de la segunda parte. Nos pusimos por delante el marcador, pero luego es verdad que ellos tenían un filial en División de Norvés. Se nota que tienen jugadores con más calidad, con más rapidez, pero, bueno, yo es lo que digo, 10-17 como perdimos. Es una derrota, pero tenemos un buen sabor de boca al llevarnos el punto defensivo y ya pensando en el siguiente partido con la misma intensidad. Y yo creo que para la segunda vuelta vamos a hacer daño con este equipo. Ojalá. El punto defensivo se le escapó también al primer equipo en ese tramo final, Juan. Y hablando de jóvenes, hemos conocido la baja de Oye Silvent. ¿Qué ha pasado para que al final no haya podido quedarse aquí? Bueno, Oye ya llevaba aquí, ya jugó aquí el año pasado. Era un jugador que, bueno, que en un principio tuvo, ha tenido siempre jugadores delante de muchos niveles. Estuvo Emiliano Calle, estuvo Todd Dulan el año pasado. Y es verdad que este año no ha conseguido tener continuidad, tuvo una conmoción en un entrenamiento. Pero con el perfil que estábamos buscando en el equipo necesitamos algo diferente en el puesto del 10. Porque la semana que viene viene Norton, que Norton es un jugador que si bien puede actuar de 10, pero también es un perfil más de primer centro. Entonces necesitamos un perfil un poco diferente para el puesto del 10. Entonces un poco por eso ha sido la decisión. Bueno, esa ha sido la explicación. Se nos ha quedado cortito el tiempo de rugby para el programa de hoy, pero de verdad que ha sido un gustazo teneros a los dos aquí. Y primero por Carlos, que ha venido un poco a vender lo que es este proyecto del Sub-23, que es importante seguir apostando por las bases. Juan lo sabe también que también se está dedicando a formar cantera aquí en Burgos y que también sé que va a recorrer, va a tratar de recorrer los colegios de la ciudad. Y que vamos a tratar de impregnar de rugby a la ciudadanía, que es de lo que se trata. Juan, que para mí ha sido un gustazo, ¿verdad? Charlar de rugby contigo. Sé poquito, pero solo tenerte aquí ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias. Carlos, lo mismo. Muchas gracias. Que viva Jesuitas, ¿eh? Hombre, viva. Se nota la cantera de Burgos, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Y a ustedes que están al otro lado de la pantalla, les emplazo para dentro de siete días y siete noches. Hasta entonces, sean buenos y sigan disfrutando del deporte. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!